En nuestra sección de Zona Rosa, hoy le contamos de un emprendimiento tulueño que le apuesta a los productos naturales en beneficio de la belleza corporal. A raíz de la pandemia y con el fin de fortalecer los saberes ancestrales, la señora Liliana Quintero realiza diversos productos con base de la naturaleza. Retomando de los abuelos y retomando de la misma necesidad que tenemos nosotros en el cambio, me propuse a traer todas las enseñanzas, a darlas a conocer de que no podemos perder esta clase de productos, que tenemos que volver a centrarnos, tenemos que tener como una conciencia de que nuestro cuerpo lo necesita. Este tipo de productos tienen diversos beneficios en la salud corporal, pero además ayudan a disminuir el estrés. Tienen muchos beneficios, te ayudan a desintoxicar el cuerpo, te ayudan a la circulación, te ayudan a manejar una serenidad, te ayuda a estar más calmada y más pasiva. Les puede servir también de relajación, tenemos de limón, tenemos de lavanda, de mandarina, tenemos de maracuyá, tenemos de caléndula, tenemos de romero, tenemos de manzanilla, todo tipo. Esfoliantes y diversidad de aceites son elaborados por esta mujer emprendedora que busca fomentar más el uso de lo natural que lo industrial. Los aceites son oleatos, son totalmente macerados, son artesanales, tenemos desde el romero que le ayuda a la cuestión de la piel, te ayuda a lo que es el mismo cabello para la resequedad, son muy nutritivos. Este emprendimiento inició hace poco, pero busca generar diversos productos que beneficien a toda la población del Valle del Cauca en la salud. El recibimiento ha sido muy aceptado, porque vuelvo y reitero, quieren renovar, quieren hacer un cambio, porque ahorita con toda la cuestión de la pandemia nos ha afectado tanto emocionalmente, entonces ha gustado mucho, por ser totalmente natural. Mi número de contacto es 316-534-2510, servicio a domicilio, si gustan puede llegar a mi residencia, eso es Carrera 28, número 37-176, Barrio Avenida Cali. Tenemos que seguir adelante, nos tenemos que dar a conocer, tenemos que innovar, tenemos que dar lo mejor de cada uno, para que todo el mundo nos conozca. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.